Tu figura es muy bella Todo el tiempo no se me olvida Sé que te ama otro Y su cariño no es sincero Pero no te das cuenta De que mi amor es el verdadero Ahora el amor regresa Todo estaba perdido Cuando yo la vi a ella Mi niña Yo mi amor te ofrezco Y si tú lo rechazas Yo de tristeza muero Desde la vez primera Mis pensamientos están con ella Todas mis ilusiones están contigo No sé si creas Sé que te ama otro Y su cariño no es sincero Pero no te das cuenta De que mi amor es el verdadero Ahora el amor regresa Todo estaba perdido Cuando yo la vi a ella Mi niña Yo mi amor te ofrezco Y si tú lo rechazas Yo de tristeza muero Y si tú lo rechazas Yo de tristeza muero Y si tú lo rechazas Yo de tristeza muero Y si tú lo rechazas Yo de tristeza muero